Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, el próximo domingo 22 de abril, dentro del programa ABI activa, se llevará a cabo la segunda convención de Star Wars. Evento que se realizará en las inmediaciones de la Plaza Zaragoza y en la cual los asistentes podrán tomarse fotografías con algunos de los personajes de esta exitosa zaga. También se realizará el concurso de cosplay temático a Star Wars, en los que se calificará maquillaje, confección y accesorios. EXPBBJ ABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X Resultados de la encuesta Música